Podría buscar un lugar y un momento Para borrarte de mi mente y no recordar Pero de qué me serviría si en cualquier lugar estás Provocando que mi corazón te quiera más Prefiero que tú seas feliz, aunque no sea conmigo Desea muy bien que sufriría si con otra estás Pero tengo que acostumbrarme a vivir mi soledad Esperando que algún día llegue una oportunidad Podría esperarte una vida Podría decirte unas mentiras Y podrías robarme tus sueños Mas no volverás Y no volverás Quisiera que tú me llevaras siempre en tu memoria Aunque yo sé que otro cariño ocupa mi lugar Tengo que buscar la manera Para no extrañarte más Para que mi corazón y mi alma Se pueda resignar Podría esperarte una vida Podría decirte unas mentiras Y podrías robarme tus sueños Mas no volverás Y no volverás A mí A mí A mí Ve A A Música 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 Música